Marchabas el soldado cuando el mojo le salía a despedir La moja que le amaba y que quería con el partir Anda conmigo, soldadito, que a las banderas de paz Yo te prometo y te anuncio que vas a ser general Y el soldadito le contestó a la paloma mía que devolver Que en nuestra bola serán mis barrascos entorchados de pica a pie Y hoy día se queda sobre un brigazo con el manuelo y viendo adiós La prometida del soldadito hasta que apenas se ven los dos La prometida del soldadito le contestó a la paloma mía que devolver Y el día le guarda pensando que si no vuelves y atrás Para volver con la pata de Capitán General La Avenida del soldadito le contestó a la paloma mía que devolv Todas fueron las alas, los engorchados de rica piel. ¡Gracias por ver el video!